¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué hambre tengo! ¡Mmm! ¡Quiero desayunar! ¡No! ¡Me sobraron mi cafecito! ¡No hay nada! Y ya creo que es la hora del almuerzo A ver... ¡Ay! ¡Están cocinando arroz sopa! ¡No quiero! ¡Quería arroz! ¡Así! La casita del pollito A ver, veremos si hay huevitos aquí ¡Oh! ¡Si hay huevitos! ¡Ya sí! Voy a poner en la sopita los huevitos ¡Mmm! ¡Ahora sí! Estos dos huevos para mí ¡Mmm! ¡Pero quería cafecito con pan! ¡Qué perezoso este día! ¡Ve José! ¡Hay algo para desayunar! ¡Si recién te levantas! ¡Ni café no hay! ¡Ya están cocinando el almuerzo! ¡Me quedé toda la noche jugando tripaire! ¡Ay ya mentiroso! ¡Debías estar hablando en llamada tú! ¡Conociéndote! ¡Bien ojo! Toda la semana sopa, sopa y sopa! ¡No se cansarán de comer lo mismo y lo mismo! ¡Si! ¡Parezco perrito estar comiendo sopa cada rato! ¡Ya es hora de que nos vayamos a comer algo y no tabarlo! ¡Mmm! ¡Pero espérate! ¡Estoy esperando mi huevo que salga! ¡Si no de esa erica se va a comer! ¡No quiero que se coman mis huevitos que dejen la sopa! ¿Quieres ir a tabla a comer algo? ¡Mmm! ¡Tienes dinero! ¿Veinte dólares? ¡Veinte! ¡No te robaste! ¡No te robaste el mío! ¡Ay que me acuerdo no tengo ni dinero! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Solo dime si quieres ir a comer nomás! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero tú me invitas todo! ¡Hasta los pasajes! ¡Invéntate algo para decirle a mami cuando lleguemos en la noche! ¡En la noche! ¿Quieres ir en la... ¿Quieres llegar a la noche? ¿Qué vamos a hacer pues ahí en otra barra? ¡Caminas pues! ¡No será comer y regresar! ¡Vamos! ¡Quédate! ¡Ya, ya, ya! ¡Llévame, llévame! ¡Pero vele la sopa, pendejo! ¡Meniali! ¡Se está sentando lo... ¡Lobo! ¡Ay, ay, ya! ¡Qué tonto eres! ¡Ay, ya se quemó, creo! ¡Vamos nomás ellos para que coman quemado! ¡Sí, vamos nosotros! ¡Voy a cambiarte rápido, lento! ¡Sí, vamos rápido, antes de que nos llamen a comer! ¡David, muévete! ¡Yo ya estoy listo! ¡Movete, antes de que nos llamen a comer! ¡Eres bien lentejo! ¡Movete! ¡Muévete! ¡O me voy solito, verás! ¿Cómo que me voy solito? ¡Si yo soy pues el de la plata el que te va a invitar! ¡Al menos ya llamaste una camioneta o un taxi! ¡En serio no! ¡Ah, yo no tengo el teléfono! ¡Tú eres el del saldo! ¡Llama tú rápido! ¡Porra, hazte por lo menos una recarga de dólar! ¡No tengo pues plata! ¡Oye Siri! ¡Llama a Juanito! ¡Llamando a Juanito celular! ¡Qué calor que hace! ¡Qué calor! ¡Y así quieres irte en bus! ¡Aunque ahora está bien la sombra! ¡Me voy a quemar! ¡Halo! ¡Mijín, soy David! ¿Qué fue David, dime? ¡Estás ocupado! ¡Ahorita me estoy lleno tan malo! ¡Ah, bueno, gracias! ¡Ya, ya! ¡Bueno, bueno! ¡Ya! ¡Tonto eres! ¡Así dices mucha tecnología! ¡Ya te tocó ir rápido! ¡Vamos al parque! ¡Eh! ¡Ahí hay una camioneta! ¡Ah! ¡Vamos al parque! ¡Espere! 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 ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Ahorita bala me lleva porfa! ¿Y tu mascarilla? ¡Ah! ¡No traje! ¡Tonto! ¡Por suerte traje otra! ¡Ay gracias, gracias! ¡Me salvaste! ¡No estoy mareado! ¡De pagar la multa me salvas! ¡Tontote! ¡No! ¡No! Puedo irte a dejar la voz en la casa y le puedo traer a él! ¡Ah! ¡No! 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 Si tienes razón mejor nos la invitamos ¡Hagámosle lo mismo nosotros también! Nosotros también tomamos foto y subimos a nuestros estados ¡Sí! Pero lo malo es que no tienes datos, ¿no? Pero cuando llegas a casa ya subo, pues! ¡Buena! ¡Eso sí! Si pedí a casa ya me da vergüenza del chofer ¡Dale chofer! ¡Ya tengo hambre! ¡Ya! ¿Ya le pediste? ¡Sí! ¡Ya le pedí! ¿Cuántos le pediste? ¡Dos pues! ¿Si que no las comes? ¡Pendejo! ¡Ay! ¿Qué esperas? ¡Ve ya está tu pedido dice! ¡Ya está nuestro pedido! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Veniste tomando mi jugo también! ¡No! ¡Pendejo! ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál quieres? ¡Ay! ¡No quiero nada! ¡En el baño hay agua! ¡Váyanos a echar! Entonces estos dos son pues dos para mí ¡Ya! Ya pagarás nomás me voy ¡No! ¡No! ¡Vas a rápido! Aparte de que te voy a invitar Uno de dos cincuenta hayas pedido De tres dólares ¿no? De pedir algo más carito David Ahorita que me acuerdo No estamos olvidando algo La foto para hacer que verlo de Fernando ¡Vamos! Vea nomás Ahora sí Fernando Te vamos a hacer querer ¡Ya! ¡El jugo! ¡El jugo! Con la colita aquí Eso Ahora sí Ahora sí ¡Ya! ¡Ya! Comerás rápido para irnos a otro lugar Sí Pero no me pegues ¡Qué rico que estaba! Estaba deliciosa la comida la verdad Aunque estaba poquito en lo de... Sí, ni un gato no se llenara con esto ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¡Vamos por unos helados ya! ¿Nos heladitos? Mmm... No sé Vamos ya, vamos Pero tú me invitas Ya sabes que no tengo ni un centavito ¡Todo va por mi cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, llegamos Dime, ¿qué quieres? A ver... Por mí está bien lo que sea ¿Quieres un crepés? Está bien, un crepés Me da un crepés y un vaso mediano ¡No! La crepés tiene un heladito con un sabor de helado ¿Con qué sabor me sirvo? ¿Con qué sabor? ¡Guanábana! Ya Ese es el sabor que me gusta Ya vete a estar sentando Me da con un... Mixto Ya Ya No entiendo Toma asiento Ya lo siento Siéntelo Estuve bien cansado Me supongo que con esto ya te vas a llenar Esto Esto es el postre ¿Qué? ¿Crees que me voy a llenar? Si de lo que comimos fue como el desayuno Este es el postre del desayuno Verás que me dijiste que vamos a llegar tarde Así que falta el almuerzo y la merienda O sea que... O sea que estás diciendo que estamos en la entrada Si Que me quieres llevar hambriento de aquí Pero no me va a alcanzar pues el dinero Eso es tu problema No es el mío Bueno si es que me da más hambre Ahí si comemos Si ¿Cómo que si te va a dar más hambre? No Tu me llevas almorzando y merendando Nada que si me da más hambre Así que vamos a llegar bien de tarde Verás que si se entera el Fer que salimos calladitos Y sin nada de almorzar en la casa Nos deja sin dinero un mes completo ¿What? ¿Por qué nos va a llegar un mes completo sin dinero? No Ya bueno ya me voy a inventar una excusa Tranquilo en eso Tranquilo viejo Ya Terminé ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? A la casa pues yo ya no quiero nada Estoy bien lleno ¿Qué con ese poquito te llenas? Yo aún no me lleno No Y ahora Para eso me era de quedar en casa Con todo Ay ya sé Mejor vamos a una chifa Mmm ¿Qué te parece? No sé Yo ya no quiero nada Ya Entonces todo pide para mí Tú dijiste que me vas a invitar lo que sea Y en donde sea Ya vamos buchicioso Vamos ¿Sabes algo? Yo ya no quiero chifa ¿Qué quieres? Quiero comer algo más suave ¿Cómo qué? Unos taquitos Bueno si es algo más suave Ahí si como yo también Si No quiero comer carne de gato Entra Este es un bonito lugar Me da dos tacos No Estoy cansado Ayudito Mi muñequito Y ¿Qué hicimos? Me estás llamando Me estás llamando Mami No Habla tú Sí me habla Habla rápido Está bien ¿Aló? Hijo de puta ¿Dónde estás hoy? Te saco la p*** Y has de venir con el coronavirus Ni llegarás Hijo de puta Lárgate a la mierda Ay me colgó David Estamos en problemas Come rápido ¿Qué pasa David? Mmm no sé Ahora sí estamos en problemas Así que Acávate Acávate En problemas estás tú Porque no tengo dinero No en serio No tienes dinero Yo me voy Apagarás tú Quédate a cama Ya que Tocó Guancharla al Fernando Pero ¿Cómo me escapo? Aprovecharé Este momento Hey ¿Para dónde mijito? ¿Para dónde? A lavar los platos ahora Adiós ¿Para dónde? Tocó Está'? Gracias por ver el video.